He pasado por otro fracaso De los muchos que tiene la vida Traigo el alma toda hecha a pedazos Mi conciencia no vive tranquila Hasta verte de nuevo en mis brazos Sentiría que tu vida es mi vida Si yo he sido el culpable de todo Sé muy bien que yo tengo la culpa Quise amarte y quererte a mi modo Eso no me lo perdono nunca La he perdido pa' siempre ni nada Reconozco que tengo la culpa Ella a mi me brindó su cariño Para darle ternura y amor Y yo soy el que no he comprendido Lo que siento es causar un dolor He llorado como llora niño Ya muy tarde comprendo mi error Si yo he sido el culpable de todo Sé muy bien que yo tengo la culpa Quise amarte y quererte a mi modo Y eso no me lo perdono nunca La he perdido pa' siempre ni nada Reconozco que tengo la culpa 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 Reconozco que tengo la culpa